Hoy se celebra o conmemora en todo el mundo el Día del Cuidador Familiar, día para exaltar la labor de esas personas que han dedicado y dedican su vida a ayudar sin interés a aquellos que necesitan ser cuidados por su condición de discapacidad. Este es el caso de Leonardo, quien es el esposo de Adriana Rincón, que desde hace 12 años dejó de lado sus sueños para cuidar a su esposa, quien hace 30 años una rara enfermedad la dejó en silla de ruedas. Es bastante duro dejar apartarse de uno de muchas cosas que uno deja de vivir, como son las amistades, como son sus círculos de juego, sus momentos de sano esparcimiento se fueron dejando a un lado para complementar las necesidades de Adriana. Son muchísimas las cosas que uno deja a un lado para poder estar compartiendo con una persona en condición de discapacidad. Mónica Mercado Chacón es una mujer madre soltera que desde hace 10 años ha dedicado su vida en cuidar de su pequeña hija en condición de discapacidad. Asegura que no es nada fácil ante la falta de recursos y el no poder trabajar por estar al tanto no solo de su hija, sino también de toda su familia. Soy madre de Susan Cárdenas, una niña que tiene una condición de discapacidad, una enfermedad huérfana rara. Tiene 10 años, tiene 10 años y en el transcurso de 10 años no he podido laborar. Antes me desempeñaba trabajando como en vetas, pero se me ha dificultado un poco porque el cuidado ha sido 100%. Estas personas asisten, alimentan, educan y aman a sus seres queridos sin que nadie en este país les reconozca verdaderamente los cuidados de aquellos que cada persona en situación de discapacidad enfrentan su lucha diaria lejos del apoyo social y a la espera de una ley que promete mejore su suerte. No tenemos un apoyo económico, no tenemos de pronto la parte de salud, no tenemos una orientación psicológica porque de todo modo esto también genera ciertas cosas psicológicas y si se da la normatividad por ley, créame que van a ser muchos los beneficios. Para tener una vida digna, para mis hijas, para mi hija Susan, calidad de vida. Ahorita tenemos en la EPS muchas circunstancias, los gastos prácticamente son de uno como padre porque la EPS se ha dificultado un poco. La esperanza de Manuel y Mónica y el de más de 4.000 personas en condición de discapacidad en Barranca Bermeja es que se apruebe el proyecto de ley 33 de 2009 el cual busca beneficiar a estas personas dedicadas a cuidar y amar a quienes lo necesitan.